Bueno, en la ciudad de Santa Fe también se ha dispuesto un aumento del boleto de colectivos que pasará a costar 99 pesos a partir del miércoles 22 de febrero. Esta dilación en el tiempo tiene que ver con la carga de la información al sistema SUBE, como sucede cada vez que hay una redeterminación de tarifa. Esta solicitud de ajustar el precio del boleto había sido realizada por las empresas en el mes de diciembre. Lo veníamos evaluando, tuvo intervención en el órgano de control. Esperábamos la resolución del Gobierno Nacional con el monto de los subsidios para poder hacer una evaluación que represente un aumento que no se traslade a los usuarios. Pero la situación ya es apremiante, no están llegando a esa disposición nacional. Está venciendo el plazo para el pago de los salarios de los trabajadores en los próximos días. Así que, en principio, la decisión del Gobierno Municipal de hacer un aumento, no en la cuantía que pedían las empresas. Las empresas estaban pidiendo un valor de casi 148 pesos. La ciudad decide, junto con las ciudades de Rosario y de Córdoba, un aumento de 99 pesos para mantener esta política tarifaria coordinada que venimos llevando adelante desde hace ya meses. Y esperamos que tengamos pronto una respuesta del Gobierno Nacional en relación a los subsidios. También se va a realizar un aporte para poder acompañar y no trasladar todos los costos a los usuarios. Esperamos una resolución en las próximas horas del Gobierno Nacional y que no exista ningún tipo de medida de fuerza y no tengamos ningún conflicto.